¿Sabe quién es? ¿Dónde está ese milagro, sabe? Ahí en la iglesia, hay santo de todos lados. El gauchito Antonio Gil. Nació acá, en corriente, en huelcho. ¿Acaso no le alcanza con toda su tierra? No se meta donde no le da el cuero. No se meta donde no le da el cuero. No se meta donde no le da el cuero. Laucha. 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 Las carnes con el tiempo se pudren, pero las figuras de madera quedan. Y nos recuerdan a nuestros santos. El que nos recuerda a los santos es la tierra. El que nos recuerda a los santos es la tierra. Los santos son maltrásicos. Hombre. El que nos recuerda a los santos les ame. Jamás no es ni una niña. ¡Nos mamá no es, mamá no! ¿Pasa pasar? No, señora. ¡Viva el maldito! Cada vez lo están buscando con más ganas. Lo acusan a usted de todo. De todo lo que se roba por acá. No, solo le devuelvo un poco a los que le quitaron todo. ¡Dale, carajo! ¡No van a hacer nada! ¡Yo mismo lo vi! ¡Truco y guacayote! Lo que no me entra en la cabeza es por qué el gaucho se dejó agarrar. ¿Por qué? Con sangre de un inocente, se cura a otro inocente. Los hombres que desafían su suerte y se animan a andar un camino distinto a cualquier costo. A esos hombres la historia los hace mártires. Y el tiempo los convierte en leyenda. Cago. Ni a tu hermana pudiste salvar. ¡No! ¡No!